A los ganaderos de la zona huasteca les urge que continúe el fortalecimiento de las acciones del programa progresivo de pruebas diagnósticas o barrido de la campaña contra tuberculosis y brucelosis bovina. Lo anterior debido a que a partir del próximo 16 de abril México tendrá que parar de exportar cabezas de ganado en pie de algunas regiones, lo que representa perder un ingreso importante para los productores si no cumplen con las medidas impuestas recientemente por las autoridades sanitarias de Estados Unidos. El presidente de la Unión Ganadera Regional de la Huasteca Potosina, Manuel Valdés Galicia, señaló que se requiere el apoyo para llevar a cabo el muestreo de la tuberculosis a fin de permanecer el estatus sanitario de acreditado preparatorio. En San Luis tenemos dos regiones, la A1, que es la Huasteca Potosina, y la A3, que es el altiplano, que fue suspendida momentáneamente, explicó. Dijo que en esta región han realizado los trabajos, pero se está en riesgo de que si no cumplen con este muestreo, se pierda el estatus y eso sería un duro golpe para la ganadería, porque incluso no se podrá ofertar a otros estados. Afirmó que ya habló con el secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, Alejandro Cambeses Ballina, y esperan un recurso para iniciar esta campaña, aunque reconoció que andan atrasados en el muestreo de tuberculosis. Con información de Doreal Mazán, el Mañana Multimedios. Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos. CC por Antarctica Films Argentina